Y si pretendes eliminar la desigualdad en una sociedad, pues vas a eliminar la creatividad, la inteligencia, el buen juicio de las personas. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Doctor Fernando Londoño, yo soy profesor de pensamiento económico, entonces como tal me toca examinar muchas teorías y muchos planteamientos, incluso los más exóticos. Entonces, el decrecimiento económico tiene un origen, su origen en la idea de la sobrepoblación, la sobrepoblación. Recuerden la teoría de la sobrepoblación de Tomás Roberto Maltus. La de Maltus, sí, señor. Maltus, exactamente. Entonces, a finales del siglo XVIII, Maltus escribe su texto, su principio de la población, diciendo que como la población crece en forma exponencial y los alimentos crecen, siguiendo una progresión aritmética, entonces llegará un momento en que colapsará el sistema económico. De acuerdo al pronóstico de Maltus, ya desaparecimos como especie en 1880. Entonces, esas cosas reaparecen, reaparecen, reaparecen. En los años 70 del siglo pasado, aparecieron una serie de obras y de libros que tocaban el tema, tocaban ese tema de los límites, eso se llama los límites del crecimiento, porque esa fue la expresión que surgió de un libro que publicaron y que impulsaron los de los señores del Club de Roma. Usted se acuerda de los del Club de Roma, que también de acuerdo a los que estaban pensando los del Club de Roma, en este año justamente debíamos estar colapsando como humanidad. Entonces, ellos sacaron una cosa que se llama los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. Contrataron un estudio a unos profesores del Instituto de Massachusetts, del Tecnológico de Massachusetts, para que vieran los límites del crecimiento. Entonces, ellos metieron una serie de datos y utilizaron una técnica que se llama dinámica de sistemas. Exacto, modelan y hacen predicciones de largo plazo y de esto se acaba. La dinámica de sistemas tiene el problema que tiene todo el historicismo. La dinámica de sistemas no puede incorporar los efectos del cambio tecnológico. Y el principal determinante del curso de la humanidad y el desarrollo económico es el cambio tecnológico, las innovaciones. Entonces, yo hoy no puedo anticipar las innovaciones que se presentarán dentro de 20, 30 o 40 años, porque si las anticipara, pues ya la conocería. Entonces, no sería ninguna anticipación, sino un conocimiento actual. Esa es la crítica del historicismo que hace Karl Popper. Entonces, todos estos modelos de predicción contienen ese error, ese error de ignorar el tema del crecimiento. Ahora, en la misma época salieron libros muy interesantes sobre el tema. Está la obra de Nicolás Georges Curroyen. Ese es un rumano, un hombre inteligente, capaz de escribir un libro que llama La Ley de la Entropía y el Proceso Económico. Es una obra muy complicada. Eso apareció en 1971. Ahí hay buen pensamiento y buena teoría. El problema es que Nicolás Georges Curroyen no tuvo discípulos, sino que tuvo fans, fanáticos. Se pegaron de una frasecita que soltó en una conferencia. Un día el hombre dijo, ah, es que en un mundo con recursos infinitos no puede haber un crecimiento infinito. Eso es una tontería. Pero de ahí se pegaron los fans. Entonces, todo el fan, los fanáticos ambientalistas no han leído el libro de Rodgerscu, pero oyeron la frase y la repiten. Otro es la obra de un romántico alemán, un hombre también bien intencionado. Ernest Friade, su magia. Usted debe conocer el libro. Se llama Small is Beautiful. Lo pequeño es hermoso. Y técnicas que fue por allá a Asia, como a Nepal y cosas de esas, ¿no? Y entonces vio como toda esa gente, allá hay gente que vive austeramente y todo eso. Entonces, le pareció como muy encantadora esta vida de austeridad. Esa vida de austeridad, y es decir, entonces, entonces, y ya le pareció que el confumo occidente era horrible. En fin, entonces escribió ese librito. Es como una prédica de la austeridad, de no gastar mucho. En fin, todas esas cosas es que son como encantadoras. Y la otra cosa que le quiero mencionar es un libro que se llama El Antieconómico. Ese es de unos autores franceses. Eso lo escribió en 1972. Ya que Atalí, que sería después el presidente, el primer presidente del Banco Central Europeo, fue Atalí. Eso lo escribió cuando estaba muy joven, recién salido allá del mayo francés. Y otro autor que no recuerdo el nombre, en fin, el hecho es que ellos hoy en día son unos burgueses muy acaudalados. Nunca decrecieron su fortuna, pero entonces su teoría está allí. Entonces, esos son como los antecedentes. Ahora, el problema del ambiente y de todas esas cosas es que a nadie le choca. Todo el mundo busca un ambiente sano, un ambiente, todas estas cosas. Pero lo que ha llegado con esta gente del decrecimiento, el decrecimiento es que no entienden la lógica del crecimiento económico. El crecimiento económico está basado en la innovación, en la invención. Y está basado en la libertad de producir, la libertad de inventar. Y al otro lado tiene la libertad de consumir. Porque si alguien inventa algo, pero nadie lo consume, es un invento fallido. Entonces, la idea de imponerle a una sociedad un decrecimiento o de imponerle un patrón de consumo implica acabar la libertad de producir y la libertad de elegir. Pero lo grave es que este planteamiento que hizo la ministra pidiendo a los países avanzados sí va a ser aplicado en Colombia, porque ese es el proyecto político de Gustavo Petro. El proyecto político, él lo dijo, está en su biografía, es llevar el consumo a nivel de lo necesario, tal como lo entiende él. Esa es como un resumen de la historia del decrecimiento, doctor Londoño. ¿Y qué tal proponérselo a los países ricos para que nosotros dejemos de ser tan pobres? Ahí sí me pierdo todavía más. Están muertos de risa. Pues es que todos estos economistas que le menciono, los del Club de Roma, Jornescu, Schumacher, pues han propuesto eso y son economistas de allá, de esos países, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos. Nadie les ha parado bolas, por supuesto. Esa cosa ha quedado ahí, pues eso le cae bien a los hippies y cosas de esas. Y a los economistas medio ambientalistas medio montarrones del tercer mundo que recogen esas doctrinas.